Segundo tipo de problema que te pueden poner es lo mismo con un lago. Tú tienes un lago y tu sombra mide tanto en el lago. Y luego enfrente tienes un edificio y la sombra del edificio mide tanto. Por ejemplo, yo mido 1.74 y yo mido la sombra en el lago y mide 3 metros. Por ejemplo, si yo mido la sombra en el lago del edificio, imagínate que mide 15 metros, estos dos son semejantes. Yo creo que me han salido casi semejantes. Este ángulo es igual que este y este es igual que este. Pues la sombra da igual, la vez igual. Entonces puedo calcular la altura. Vamos a hacerlo como a ti te gusta. H es a 15 como 1.74 es a 3. El 15 pasa multiplicando. Esta mañana. Y me da 8.7 metros. Otra magia. ¿Cómo te ha quedado? Puedo medir las cosas sin tocarlas de lejos. Sin el láser ese que también hay. ¡Puedo medir las cosas sin Energies con menudo! ¡Puedo medir las cosas sin tocarlas de lejos.